Venga, hombre Coño, chaval Joder Estás un rato viendo cinemática Y cuando tienes que empezar a hacer cosas ¿Qué pasa? What? What? Venga ahí, chaval Lo que tarda en explotar, ¿no? Y sé que le estoy dando unos balazos de... Hay que estar alerta Tendré cuidado ¿Qué tal te encuentras? ¿Te duele mucho? No mucho Pero voy a tener que soportarlo Conseguiré que salga, sí, sí Pues mira que bien Y si vas a tener que aguantar de todo lo que tú quieras Porque vamos A ver ¿Tienes idea de lo que tenemos por aquí? No Es de los confederados Por sus marcas es de alguna operación de hace un año Solo debes saber que Sarrano tiene algo entre manos Esto es lo de las mejoras, creo Activando cápsula Vale, muy bien Estamos gestando a un nuevo usuario No entiendo por qué luego no te detectan por esto, pero... Pero vale La confederación La confederación reconocerá las bajas más impresionantes como disparos de habilidad Para ver todos los disparos de habilidad Pulsa presionando Será el de Star Vamos Y acelerar la base de datos de disparos Vale Vale, genial Entonces Vale No tengo ningún disparo en la cabeza Vale Todo esto Estos son misiones secundarias Todo esto era hacer un trofeo Todo esto era hacer todos ¿Esto qué es? Habría general Que no está desblocado en nada Mata a un enemigo dándole una patada Hacia una submano Esto es poco a poco ¿Puedo verlo? Ah, sí Eso es Puedo verlo desde aquí ¿Lo habéis visto? Oh, qué bonito suena todo esto Todo lo hago así Multiplico la leche Oh, joder Easy, ¿eh? Eres la hostia, chaval Vale ¿Por dónde vamos? Ejecuta disparos de habilidad Pero tener puntos de habilidad Los podrás gastar en la cápsula Para comprar armas, munición y mejorar Reconectate en la mano O sea, a ver Cápsula base de datos de habilidad Que esto lo hemos visto Estadísticas Vale La cápsula Entonces Comprar cargador Mejorar capacidad Comprar cargador Esto, a ver No disponible Y no disponible Y todas estas son las armas que quedan ¡Qué bien! Venga, vamos para allá No tengo más Esto es ir poco a poco matando Vamos A total A ver ¿Qué viene por aquí? Muy bien Esto aquí, chaval Ah, qué putada Joder, easy, tío ¡Hostia! Easy, tío La próxima vez que te pongas en medio Te aviso No hay más No hay más Oh, cómo se mueve, ¿no? Mi mira se mueve muy despacio Ahora que lo pienso ¡Qué malo! Estoy apuntando Me cago en la leche Nuevo pincho No sé por qué Ahora me ha dado 500 Que no voy a acceder a la base de doctor Que no he hecho nada ¡Epae! Aguanta Nos acercamos a la base ¡Ostras, chaval! Ese sí que le ha dolido Venga Y disparo la cabeza Sí, sí Un poquito, poquito Vale, vale Esto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Usan armas confederadas No tiene sentido Explotame, eh Estamos en la periferia No hay colonias Ni tropas confederadas Por aquí ¡Yuhuu! Que me lo paso matando A todos estos pringados, macho Vale, venga Por mí podéis venir Quiero disparar a la cabeza Patada Patada, bala Qué bueno Pero, oye Tú, chaval ¿Quieres morir? Mira, voy a hacer un estropicio Que os vais a cagar En lo lindo ¿Quién está? ¿Víralo a ese? ¿Ha muerto? No jodas No ha muerto, chaval Pues nada Patada, bala Ahora me ha sumado Solo 25 Igual es porque ya lo he usado Esto está impregnado De baja radiación Ninguno sobrevivirá Si nos quedamos Como en los viejos tiempos Perdona mi falta de nostalgia Menos mal que Easy Me dice por dónde Si no Vamos, vamos Easy Me cago en la leche ¿Qué ha pasado? La conversación te recompensará Por puntos de habilidad Por las acciones rápidas O momentos críticos Prepárate para mantener pulsado Y ver uno ahora LT Vale ¿Pero dónde vas? No estoy listo Para nada de esto Pero no tenemos selección Vamos para allá Vaya genial Venga Venga, ven aquí Vale No me jodas, hombre Pero no te mueres Hala Ya te has muerto Me ha pegado La puerta me ha pegado Es que Ya Soy un bruto total A ver Easy O sea, a ver Cibor Te voy a llamar Cibor Porque Puto control Ya te digo Vale, a ver ¿Qué tengo por aquí? Dispara una salvada Con un solo disparo Concentrado ¿Cuánto cuesta? Venga Mejora la carga Comprar carga Poco a poco A ver que ir comprando Vamos allá Venga Que bien me lo paso Me puedo morir Pero me lo paso Pipa Yolu Bien, mear Ya te jodas Vamos a mear juntos Este 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 O sea Vamos a mear juntos Este Vamos O sea Marica No, lo siguiente ¿Por qué? Si le estoy apuntando Todo el rato A la cabeza Chaval No, no llega ¿No? A ver No, no llega Ahora sí Ahí, ahí Joder Cuánto venís Venís a saco Soy yo el que tiene que ir a saco No vosotros, chavales Venga, ven aquí Ven con el latiguito Con el latiguito, chaval A ver, Ishi Haz magia Hostia, pero ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Estaba detrás mío? Vale Me cago en su puta madre Hay tantas armas Que podría extenderse La religión A los mundos en guerra Destruyelo todo Que estos salvajes No puedan perseguirnos Que bien piensa Tu nuevo cerebro Vale, pues muy bien Hostia Que no tengo balas, chaval A los nativos No les ha gustado tu plan No tengo balas No tengo batería Está casi vacía Muy bien Yo no tengo balas Ishi Haz algo Que se me ha olvidado Comprar balas Bueno Me tocará hacer esto Porque otra cosa Vale, ya tengo balas Unas 20 balitas ¿Dónde hay más? Es que me he quedado sin balas Vale, vamos a ver He destruido ese ¿Qué pasa? Me cago en la leche ¡Cosa el ático! ¿No? ¡Mierda! Me va a matar No me ha matado De milagro De milagro Que no me ha matado A ver ¿Qué tengo que destruir de estos? Me queda una bala ¡Qué bien! Esa va a ser la bala definitiva Para mí ¡Ah, por fin! Voy a comprar Porque voy a comprar Que no me quedan Balitas Eso Y... No puedo Mejorar Mejorar la capacidad Qué casualidad Que no puedo Mejorar Rompiendo Las que quedan aquí Una Ah, no Que esos no son ¡Je, je, je! Yo pensaba que sí Gasto balas ahí Ahí sí que gasto balas Lo rompo Esa cosa usa pistones De fusión de carpedad Podrás recargarte Todas las balas posibles Porque si no Si nos damos prisa El Ulises cayó En la otra punta De esa ciudad Oh, pues como que Esa es la parte La parte delantera, ¿no? ¡Vamos, nenaza! Te voy a dar Con todo lo que tengo ¡No! Que quería coger Quería coger la bomba Me cago en la leche Dale, dale Con el látigo Ya te caerás Por mí, perfecto Porque ya te ibas a caer En algún momento Me cago en la leche Vete a tomar por el Oh, ¿qué es eso? Balas, ¿no? Oh, son balas Me he puesto Me he puesto cachondete Ni siquiera Ah, muy bien Gracias Estabas arreglando El ascensor Genial El carne, huesos Y nuestro objetivo Qué bien que vuelva Tu sentido del humor No he dicho Ningún chiste Me parto contigo Se retiran Aprovecha y mátalos Estés solo de broma Qué tío Las matas callando Puto Puto Grey Es la hostia A ver Vete pa' acá Cuando van muy abajo Difícil, no Lo siguiente es matarle Venga Tóbal Hostia, que aquí ¿Cuántos son? Me cago en la leche Tú, me he metido ahí Joder Va, es por aquí, ¿no? Supongo que es por aquí Sí, sí, sí Vine por aquí Vale, otro A ver No llego Me cago en la leche Tío, aquí no me puede dar Oh, hay una bomba ahí Ja, ja, ja ¿Y ahora qué? Ostras, chaval Está bien esto de aquí Un buen calentamiento Para cuando pueda Atrapar a la chica De Final Echo Final Echo Son solo sustitutos Grey Serrano los usa Sin que sepan nada Dirige mejor Tu furia Oh, balas, balas Darme balas Que Nada, no voy a gastar No voy a gastar No vale la pena ¿Dónde? Ah, vale Me cago en la leche En todos los huevos Y voy a ser yo Ahora el que me divierto Un rato Me cago en la leche Si me voy a divertir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no lo veo Ah, vale Muy bien Venir aquí Me cago en la leche Y lo que me voy a divertir Yo matando a todos Estoy muy loco ¿Qué está pasando? Ah, la batería Que putada Que se me ha gastado la batería Me cago en la leche Nada Me cubro Tío, Nisi Quítate O sea, Easy Me cago en la leche Easy, tío Me has quitado el único sitio Que había para cubrirse No me jodas Vamos, que Una pantallita facilita Me has tocado huevitos ahí Venga Serrano los usa Sin que sepan nada Dirige mejor tu furia Voy a usar eso Para un poquito más adelante Porque cuando aparezca La mierda esas Vamos, tío Vamos, jodido Que el Easy de las narices Me quitara Me quitara la cobertura Me cago en la leche Me estaba jodiendo Mira, aquí hay otros dos más ¿No? Vale, decía yo Pero antes que me estaba disparando Venga Toma por saco Joder Ahora sí que lo cojo Serán cabrones Tienen más bultos Nosotros Más balas Ahí le has dado Easy Cuando tienes razón Tienes razón Pero cuando nada tienes Eres un pesado Es que me está quitando Me está quitando el sitio Que lo estoy Lo estoy reservando Por si me Me quitan vida Y nada Gastado A ver ¿Para dónde? Muy bien Atáscate Perfecto Ostras Ah, vale Que le tenías que dar tú La patada ¿Qué te pasa? Creo que me estoy Ralentizando Aguanta Y yo te llevaré Mantente cerca Ahí le he dado Venga Easy Deja de tocarme las narices ¿Vale? Y Ponte a hacerte Las cosas bien Mira lo rápido Que estabas yendo No me jodas Que te estás quedando Sin batería A mí no me engañas ¿Eh? Me cago en la leche Me ha tomado por saco Piedad Miento el chaval De piedad Vale, hay otro Y Va en la cabecita ¿Qué es? Es que El látigo ¿Cómo ayuda? Te pones en un sitio Empiezas a hacer esto No es que te den Muchos puntos Pero ¡Oh! Guau chaval Pensé que me había matado Pensé que me había matado Pero total Además Vale, venga Esto todavía no lo puedo comprar A la mejor Vale En futuras cápsulas Genial Vamos a comprar una de estas Por si acaso Vamos a comprar las tres Si total Vale Mejora de capacidad Ya está, ¿no? Completa Y Mejoramos esto Ya está Perfecto Así Así apoteósico Ya voy Nicky pintado Ven aquí Que te escapas tú ¡Ostras, chaval! ¡Ah! Electrocusión, ¿no? Lo sabía Ven aquí Ven aquí A ti también La que te va a caer, chaval Vamos Vamos, Sisi Hora de cenar Un momento ¡Mierda! No tengo puertos de acceso Pues la mano limpia ¿Cómo no? Ahí, ahí ¿Cómo no? Tético electricista, chaval Sí, sí Sí, sí Háblame ¡Oh, joder! ¡Me has asustado! Me siento mucho mejor Genial Buena noticia Grey He sobrecargado las instalaciones Habrá una detonación En los generadores Del núcleo de gravedad Pues entonces Nos vamos cagando leches De aquí Ha sido Vamos Ha sido Genial Vale No sé por qué Me estaba dando cero No lo entiendo No, no lo entiendo Da cero y otros efectos ¿No? Ah, vale Joder Yo digo ¡Ha muerto! No, no muere Por fin No sonríe la suerte Un tren de mercancías Último tren Para salir de la explosión ¡En marcha! ¡Caer! ¿Cómo es eso? Ah, vale Escalar ¡No! ¡Toma ya! ¿Tú no has muerto? ¡Oh! No había visto la electricidad ¡Oh! ¡Me muero, chaval! ¡Regalo! ¡Los reyes magos ya han pasado! ¡Venga! ¡Joder! ¡Joder! Lo que tardas en matar ¿Dónde? ¡Me cagüe! ¡Tú! ¡Pero de dónde sale el capullo este! Tengo que haber resolvado la... ¡Va cargado con armas de élite confederadas! ¡Parece que va cargado con un cubo de pollo frito! ¡No! Encima no lo puedo hacer nada ¡Señal! ¡Me va a matar, ¿no? ¡No le he matado! ¡Dale, dale! ¡En el culo, en el culo! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Eso! ¡Eso! Si no ha dolido, no sé ¡Nena! ¡Ven aquí! ¡Tengo algo de peso para ti! ¡Ya voy! ¡Te he arrancado, pero aún la patrulla! ¡No falta que se ría! ¡Mierda! ¡No recalenté! ¡No recalenté! ¡Joder! ¡Qué matanza, chaval! ¡En este planeta no va a quedar ser vivo! ¡No! ¡Lo siguiente! ¡Que lo quieres más! ¡Muérete! ¿Ese es un 10? No sé por qué nada, un 10 ¿Y si un enemigo controla esa rueda? ¿Si consigue qué? ¡No! 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 ¡Eletricista! Genial, venga Ha destruido una rueda ¡Oh! ¿O no queda otra? ¡Pero ha vuelto a la siguiente reunión! ¡Listo para ello! ¡Acavaré con todos! ¡Por Doc! ¡Por él! ¡Alegra que hayas vuelto, Isi! ¡Sí! ¡Pero ha vuelto por ellos! ¡No por mí! ¡Mierda que lo recalenté! La rueda no está suponiendo un problema, la verdad Ahora igual sí supone un problema ¿No? ¡Venga! ¿Más coches? ¡Más coches! ¡Hija! ¡Venga! ¡Hola! ¡Piolú! Y Isi, tú podrías coger también una como la que tengo yo Grande Bonita Preciosa Mata Mata de lujo Nuevo objetivo Destruye los coches Vale, ya está hecho ¿Ahora qué queda? Vale Y estoy disparando A eso, eh Estaba disparando A... Pues no se muere o es invencible Una de dos Es un jefazo Vale Va a morir Voy a morir No tengo vida No puedo moverme No, no, no podía hacer nada Es que no me puedo mover casi Eso es Ah, o justo en el final Tócatelo, huevos Tócatelo, huevos No podía moverme No, ni haga... Por mucho que me agachaba Es que mira No hay donde protegerse Es que como se mueve Vale Vale, ahora sí Una vez que sabes Por dónde vienen Esto es fácil No sabía que venían En el corte Me cago en la leche Hostia Son duros, eh No recordaba este juego Tan jodidamente difícil, eh La verdad Bueno, que tampoco es que sea La hostia difícil Pero... Hay uno ahí Me estoy botando la nariz Eso es Vale, vete a la izquierda Sí Oye, pero este se quiere... Oye, hay algunos que son invencibles, eh No lo entiendo O sea, les disparo con todo Y como que nada, eh Coño, la rueda Coño, la rueda Mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un torpedo fijado Disparale ¿Dónde? Oh Torpedo destruido Voy a recalentarla Es que no sé si... No sé si... Eh... Si lo tengo que matar o... Hey, ahí viene otro Disparale No estoy ciego ¿Cómo puede ser que sea más grande desde cerca? Otro que ha caído Yo no sé si se tiene que destruir el avión este Ahí, 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 ahí Ahora sí Toma, ostión ¡Ojo! ¡Para los tanques! ¡Desvía el curso! Ya está La rueda ¡Qué demonios! Me cago en la leche Ahí viene la rueda ¡Está volviendo el cabrón! ¡Toma ya! ¡Nissi, quítate del medio! ¡Joder! Tío Es que estás todo el rato en el jodido medio Va a venir de golpe, ya verás Por fin un respiro Al menos Llegan refuerzos ¿Dónde? ¿Yalú? Pues haz algo, tío Es que es un jefazo No hay más, ¿no? No, no, no veo ningún ¡Joder! Ya no hay enemigos Pero el tren sigue empujando ¡Otra vez la rueda! ¡Se escurre algo! ¡Acaba de destruir el puente! ¡Qué cabrona! ¡Por el amor de Dios! ¡Pisa el puto freno! ¡No tengo! ¡No funcionan los frenos! ¡Me oyes! ¡Me oyes! ¡Adiós! ¡Apoteósico! Pero no ha muerto Genial ¿Qué hago por aquí? No, nada Dios, esto te queda un vértigo de cojones Bueno, vamos por ahí ¡Apoteósico! 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 ¡Apoteósico!